Rodrigo, Ángelo y Miguel de la Escuela Baila, Perú Baila, vienen los campeones nacionales. ¡Aplausos para aquellos formadores! ¡Sulda DJ! ¡Vamos a estar listos! ¡Lo recibimos como la excelencia! ¡Aplausos para el campeón! ¡Aplausos para el campeón! ¡Aplausos para el campeón! ¡Unico de la Escuela Baila! ¡Esta manera se creció el padre de esos 15 años con los campeones nacionales! ¡Espesan! ¡Sulda DJ! ¡Arras! ¡Espesan! ¡Sefregan los campeones! ¡Muanta belleza! ¡Muanta! ¡Muanta! ¡Aplausos para el campeón! ¡Gracias! 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 A continuación, una marinera del corazón ¡Pobre May! Nuestra marinera que nos representa en el mundo entero Nuestro orgullo nacional la música de nuestra tierra representa a todos de los 15 años ¡Gracias! 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 Y listo, representando en tu oficio, Rodrigo Ángel de Miguel, y por supuesto, Silvia. Presente, ¡Fuera Valle! ¡Pero Valle! ¡Aplausos! 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 ¡Realmente espectacular! ¡Invalable para hacer esta noche! ¡Solamente! ¡Solamente! ¡Siempre hay de espectacular! ¡Desgracias! ¡Aplausos!